Hola a todos, espero que estén bien. En esta ocasión vamos a ver métodos de Runge-Kutta para ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. En los videos pasados ya vimos cómo aplicar los métodos de Runge-Kutta a ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Después de eso vimos un poquito de teoría de ecuaciones diferenciales. Vimos cómo transformar una ecuación diferencial de orden n en un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden. Y esa es la base para poder aplicar estos métodos. Bueno, primero vamos a ver una introducción, después vamos a ver los métodos de Runge-Kutta y bueno, vamos a ver cómo poder pasar de las ecuaciones escalares a la forma vectorial de los métodos de Runge-Kutta y luego vamos a ver las fórmulas que ya teníamos anteriormente, RK1, 2, 3 y 4, pero para ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces comenzamos y para ello considera la siguiente forma vectorial para una ecuación diferencial ordinaria de orden n y en general no lineal. Esto ya lo habíamos visto antes, tenemos que la derivada de una variable x que es vector con respecto a t es igual a una función vectorial f que depende de t y depende de esa misma x. Donde x punto es igual a la derivada de x con respecto a t, aquí está, y también x es un elemento de rn que es el vector de variables de estado. f es un campo vectorial que va de r cruz rn a rn y t que pertenece a rn, ah perdón, este no pertenece a rn, t es nada más un escalar, pertenece a r. Bueno, cabe mencionar que generalmente una ecuación diferencial de orden n se puede llevar a esta representación mediante manipulaciones algebraicas. Eso ya lo vimos en el video pasado. Ahora sí, vamos a ver cómo llegar a las fórmulas de Runge-Kutta para este tipo de ecuaciones diferenciales. Para generar las expresiones de los métodos de Runge-Kutta para ecuaciones diferenciales de orden n se puede partir de la forma genérica de una ecuación diferencial de primer orden, es decir, la forma escalar, y realizar un cambio de variables para generar su representación vectorial. Vamos a recordar que la representación escalar es esta. Entonces tenemos una y' que es igual a una función que depende de x y depende de y y su condición inicial es y de x0 igual a y0. La representación vectorial que acabamos de poner es x punto es igual a otra función de t y de x y la condición inicial es x de t0 es igual a x0. Vean que estas expresiones son similares, nada más cambian las variables y cambian la forma o el tipo de elemento que tenemos. Vean que aquí tenemos y' y acá abajo tenemos x punto. Aquí tenemos una f escalar y aquí tenemos una f vectorial. Aquí tenemos una x y acá tenemos una variable t, aquí tenemos una variable y y aquí tenemos el vector x. Tenemos la condición inicial y de x0 y tenemos la condición inicial x vector de t0 que es igual en el primer caso a y sub 0 y aquí el vector inicial x0. Entonces vean que estas representaciones son análogas, nada más cambian las variables y que unos son escalares y los otros vectores. Como se aprecia deben realizarse los siguientes cambios de variable. x se va a t, x es t, y es un vector x, y' en lugar de y' es x punto, en lugar de x sub 0 es t sub 0 y en lugar de y sub 0 es x vector sub 0. Si este procedimiento es realizado en las expresiones de los métodos de Rungecuta se obtiene la forma vectorial de los mismos. Aquí es mismos. Bueno, entonces tenemos que aplicar esos cambios de variable en las ecuaciones de los métodos básicos de Rungecuta para poder llegar a su representación de forma vectorial. Entonces, si pueden, busquen ahí sus expresiones y ya las tienen por ahí y si no, ahorita se las presento para que vean cuál era la forma básica y realizando los cambios de variable que acabamos de mencionar llegamos a la representación vectorial. Bueno, el método RK1 es el método de Rungecuta de primer orden y es equivalente al de Euler. Este se expresa de la siguiente forma. Esta ya es la forma vectorial, pero bueno, para que no se queden ahí pensando e imaginando cuáles eran pues aquí les presento la forma escalar. Esta es la forma escalar, aquí vemos que es YI más 1 es igual a YI más la K1 y esto tenemos que es la K1 es igual a H por la función evaluada en X y YI. Y lo que tienen que hacer es aplicar los cambios de variable que acabamos de ver Y en lugar de Y, tiene que ir X, aquí también tiene que ir X, este es un vector porque si tenemos aquí un vector que es X sub Y le tenemos que sumar un vector, este es un subíndice Y. Y entonces este es un vector que es igual a una constante H, el tamaño de paso, por la función, ahora va a ser un vector para que cumpla en ambos lados y ya no va a ser X sino que va a ser ahora T y en lugar de Y es X subí, entonces vamos a ver cómo queda acá, ahí está. Entonces vean que en lugar de Y pusimos X, aquí está XX en lugar de la variable K que era un escalar, ahora es un vector, aquí también es un vector y la función es la que le corresponde, es una función vector, entonces haciendo esta traducción podemos llegar a las expresiones generales de los métodos de Runge-Kutta. Entonces vean que es sencillo, ahora vamos con el método de Runge-Kutta de segundo orden y se los presento primero de forma escalar, aquí está, tenemos que Y subí más 1 es igual a una Y más un medio de la suma de los constantes, de las constantes K1 y K2, K1 se calcula, siempre es Euler, acuérdense, y K2 es H por la función evaluada en X, Y más H y Y más K1. Entonces lo que hay que hacer es, otra vez en lugar de Y va a X, en lugar de Y va a X, en lugar de estas que son escalares van vectoriales, ese es un vector, ese es un vector, estas F también son vectoriales, estas X ya no son X, son T y estas Y subís son Xís y este es un vector. Entonces veamos cómo queda, y queda de esta forma, entonces el vector X siguiente es igual al vector pasado, más un medio, es lo mismo, vean que es exactamente igual, nada más cambiamos las variables con lo que acabamos de decir, y queda esto. Entonces es muy directa la obtención de estas expresiones, y no hay mayor problema. Ahora vamos con la que sigue, que es RK3, a ver, vamos a ver, RK3 escalar, cómo era, entonces este método, ahora es así, entonces ya no voy a detener tanto en esto, pero otra vez, en lugar de estas Ys, pues van X, las Ks se hacen vectoriales, la F también se hace vector, las X pasan a ser Ts y las Ys pasan a ser X. Entonces, si lo hacemos, nos da esta expresión, vean que nada más hicimos la traducción otra vez, entonces aquí ya nos quedó, que la X siguiente, XI más 1 es igual a X sub i, más un sexto de K1 más 4K2 más 4K3, donde esos son vectores, K1 otra vez es el método de Euler, K2 es igual a H por F de Ti más 1 medio de H, y XI más 1 medio de K1 vector, K3 vector es igual a H por el vector, o la función F evaluada en Ti más H, y XI menos K1 más 2K2. Entonces, es sencillo, vamos a la forma escalar de RK4, este es RK4 escalar, vean que tenemos ahora 4 constantes K, esto ya lo habíamos explicado antes, por eso no me detengo tanto, pero otra vez hacemos la traducción, y llegamos a el siguiente método, entonces nos queda esto, donde la XI más 1 siguiente, o la X siguiente que es XI más 1, es igual a la XI más un sexto de la suma de las constantes, que es, bueno, con sus ponderaciones, K1 más 2K2 más 2K3 más K4, y las constantes K, que son K1 igual a H por F de Ti y XI, K2 es igual a H por la función evaluada en Ti más 1 medio de H, y XI más 1 medio de K1, K3 es igual a H por la función evaluada en Ti más 1 medio de H, y en XI más 1 medio de K2, K4 es igual a H por la función evaluada en Ti más H, y XI más K3. Entonces con esto ya tenemos la forma vectorial de las, de las ecuaciones o de las expresiones de Runge-Kutta para RK1, 2, 3 y 4, y lo que faltaría es ver cómo se aplica, pero si ya entendieron este procedimiento, lo que sigue pues es únicamente aplicar esto a alguna ecuación diferencial, y pues practicar. pero bueno, con esto ya terminamos la parte teórica, que no es muy exhaustiva de esto, pero al menos les da un panorama de cómo, cómo pueden generar ustedes estos métodos. entonces, por esta ecuación es todo, y hasta la próxima.